hola hola chiquitines como están muy buenas noches aquí el buen nebuloso como siempre reportándose con ustedes con una novedad mis queridísimos geeksilos que estamos a bordo en este Geek Dry en la BID Yuan Plus Electric Vehicle o EV que son sus siglas en inglés y déjenme decirles que a pesar de que estamos ahorita aquí en el tráfico estamos disfrutando esta experiencia de manejar un auto totalmente eléctrico que pues vean justo ahorita nos tocó una alerta de tráfico cruzado de que pasó alguien con una moto y nos avisa las asistencias de manejo o hadas que son sus siglas en inglés y me ha maravillado este producto de nuestros amigos de BID México ¿por qué geeksilos? en el aspecto de que muchos nos quedamos con una idea errónea de que un auto eléctrico puede ser aburrido que no te transmita una buena sensación de manejo sin embargo lo que yo les puedo comentar ahorita que es el segundo día intenso que tenemos ahorita aquí a bordo llevamos un buen recorrido con esta bonita unidad de nuestros amigos de BID México Yuan Plus y la carga le ha durado bastante la carga le ha durado bastante no hemos tenido ahorita la necesidad de tenerla que cargar en un punto de carga rápida o similar podemos disfrutar nuestra música y contar con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos además también de que tiene una característica especial que es el Hotspot el Hotspot en el cual nosotros le podemos compartir internet a nuestra BID para el sistema de infoentretenimiento o bien colocarle un servicio eSIM para que sea un Hotspot móvil la unidad y vean acá en donde andamos mis queridos geeksilos que estamos cerca de el Ángel de la Independencia el Ángel de la Independencia justo para también armar una galería de BID Yuan Plus y para que ustedes la observen ahorita estamos aquí en lo que es el interior ya una vez que estemos ahí cerca pues me voy a bajar de la unidad para que la observemos a detalle como siempre acostumbramos en los Geek Drive mis queridísimos geeksilos y de manera adicional algo que yo les puedo compartir tiene un diseño pues hasta cierto punto inquietante porque tenemos lo que son las luces Touch en LED y observemos que parece como si fuera un mando estilo avión casa tenemos aquí las salidas de aire como si fuera también de estilo de combate y un detalle que va dirigido también a un público joven tenemos aquí en la puerta que simula una guitarra detalles curiosos que son parte de la personalidad de BID Yuan Plus la cual tiene un espacio para 5 pasajeros 5 pasajeros que van bastante cómodos aquí no va a haber tema de que no hay suficiente espacio para que vayan a gusto se sientan incómodos etcétera y vamos ahorita aquí ya a orillarnos mis queridísimos geeksilos esperemos que no haya ley parece que no hay ley o sea que si nos vamos a poder orillar y vamos ahorita aquí a orillarnos para que apreciemos la unidad desde fuera geeksilos para que apreciemos la unidad desde fuera por donde andas mi queridísimo Nebulas estamos aquí justo en el ángel de la independencia a bordo de la BID Yuan Plus ahorita aquí lo que vamos a hacer vamos a salir mis queridísimos geeksilos y aquí está la totalmente nueva BID Yuan Plus y con una muy buena toma de el ángel de la independencia vemos aquí que es una unidad que viene a ser una pequeña SUV citadina con suficiente espacio para 5 pasajeros como les mencionaba geeksilos 5 pasajeros y me dice aquí mi queridísimo Sasuke ¡ay ches Nebulas! yo andaba en Polanco ya de haber sabido pues ve aquí tu Uber Planet totalmente eléctrico mis queridísimos geeksilos y si surge la duda pues sí aquí lo tenemos sus placas verdes su distintivo que es un vehículo totalmente eléctrico y ya anduvimos por aquí haciendo unas tomas bien chidas con la GoPro 360 ahí voy a trabajar más al ratito en un reel que espero que les guste de BID Yuan Plus mis queridísimos geeksilos y pues vamos aquí a la parte trasera porque muchos tienen esa duda de qué tal el espacio interior en una unidad eléctrica aquí justo tenemos parte del armamento que es la GoPro para las tomas chidas salidas de aire para las plazas traseras tenemos también los conectores USB que pues ahorita no se alcanzan a ver muy bien que digamos los USB pero vean tenemos suficiente espacio para tres geeksilos caben perfectamente en mi posición de manejo vemos que cabe bien un geeksilo y lo que les mencionaba de el tema de la carga el tema de la carga mis queridísimos geeksilos aquí justo es un tema controversial porque ahorita todavía nuestros amigos de BID México están esperando justo ya que se masifique más la venta de este tipo de unidades porque el cargador que tenemos es el conector diferente a la carga eléctrica tradicional claro tenemos también los convertidores para poderlo cargar sin ningún problema mis queridísimos geeksilos y nos ponemos de acuerdo mi queridísimo macos tú no te angusties no te me desesperes en el grupo de Geeksila Tech vamos a poner ahí una dinámica porque esta unidad la vamos a tener a prueba hasta el próximo día viernes pero ahorita estamos con el previo de este Geek Drive mis queridísimos geeksilos tenemos este previo y pues muchos se preguntan Nebula que hay debajo de un cofre de un auto eléctrico que hay debajo de un cofre de un auto eléctrico vamos a abrirlo para que no les quede esa curiosidad o esa inquietud de que hay debajo del cofre de un auto totalmente eléctrico entonces ahorita aquí vamos a Team Marine de Do Pingüe Cucaramacara uy pues ahora sí que se los debo Geeksilos porque no encuentro la manija no encuentro la manija ahorita lo vamos a buscar ah aquí está y vamos a ver que hay ahorita acá Geeksilos buena noche buena noche si claro vamos ahorita ahí a movernos Geeksilos ahora vamos a cerrar el cofre porque ya la autoridad ya me movió y ahorita vamos a volverlo a abrir porque vamos a cambiar de locación Geeksilos vamos a cambiar de locación de aquí de El Ángel de la Independencia vamos a movernos y aquí está justo el detalle que les mencionaba de la guitarra vamos a movernos porque ya literal la autoridad ya nos corrió ahorita aquí todavía vamos a movernos lo que si pasamos por su seguridad por favor abroches el cinturón de seguridad ya vieron Nebulas no andes de irresponsable ponte el cinturón vamos a frenar aquí tantito para ponernos el cinturón bueno ya está el verde y vamos aquí el pedacito de la glorieta de la diana a ver si no nos mueven y si mi queridísimo yo yo está chido todos esos detalles de que te avisa de manera auditiva de manera directa de Nebula deja de andar de cafre ponte el cinturón y si bastante sencillo el tema de la conectividad mi queridísimo yo yo lo único que tuve que hacer fue poner nada más mi mi bluetooth ah que bonito se ve la torre BBVA por aquí y algo que nos gustó mucho de nuestros amigos de BID y que lo cumplieron que fue la promesa es que al inicio al inicio mis queridísimos Geeksilos no contábamos todavía con lo que era Android Auto inalámbrico pero ya se está actualizando y nuestra Yuan Plus como lo vemos estoy ahorita aquí transmitiendo y tenemos lo que es Android Auto inalámbrico tenemos Android Auto inalámbrico y en cuanto a seguridad pues estamos súper seguros porque tenemos más de seis bolsas de aire a bordo de la BID Yuan Plus y en cuanto a las hadas o las asistencias del manejo tenemos el de detección de punto ciego tráfico cruzado abandono de carril el manejo semi autónomo que insisto no quiere decir que se va a manejar sola en la unidad no se confíen también tienen que tener ustedes el control en todo momento y pues aquí lo vemos representado en el tablero el tema de las hadas ahorita justo el hada que tengo activada en este momento es para el escenario de abandono de carril aquí lo que hace el volante cuenta con vibración áptica el tema de la vibración áptica lo que nos va a ayudar es a que pues sintamos literal de que estamos abandonando el carril y pues tenemos que volver a nuestro curso y vean acá nada más que bonita imagen tenemos Geeksilos a bordo de la BID Yuan Plus que es la fuente de la Diana la fuente de la Diana y ahora con los colores que le dejaron me gusta como como se ve aquí todo lo que es esta onda de esta zona emblemática que es el paseo de la reforma y en cuanto a lo que es el manejo te saca de onda te saca de onda porque si estás acostumbrado a que sientes así lo que es el avance de la velocidad o que vaya haciendo los cambios es una sola velocidad progresiva chiquitines es una sola velocidad progresiva en donde pues debemos de ser muy cuidadosos bastante cuidadosos Geeksilos porque si da un muy buen tirón si le dejamos el acelerador a fondo porque tenemos tres modos de manejo eco que va a priorizar el one pedal dry a que me refiero háblanos en español nebula de que es el tema del one pedal dry one pedal dry se refiere a que dejo yo de acelerar la camioneta va a empezar a desacelerar para recuperar energía con el tema de la frenada regenerativa ya incluso ahorita aquí que pues vamos a orillarnos aprovechando que ya encontramos aquí un lugarcito para para mostrarles lo que tenía pendiente del motor pues vamos ahorita aquí en donde está aquí igual me tocó probar la nebulas es una unidad padrísima vean aquí justo el tema de las hadas también las tenemos en el estacionamiento con la cámara 360 cámara 360 para facilitar las maniobras de vid yuan plus no tenemos aquí ningún inconveniente para la manejada y es bastante fácil de manejar y me dicen por aquí que a mí también me tocó vamos a ver aquí que se nos perdieron algunos comentarios a ver aquí está igual me tocó probar la medicina queridísimo antonio cortez cuéntame antonio tú qué experiencia tuviste en el manejo yo lo principal que me gustó bastante pues es ese tema de los tres modos de manejo que les mencionaba que los tenemos ahorita aquí lo voy a enfocar en pantalla que aquí están los selectores algo que me gusta a diferencia de otros vehículos eléctricos que todo lo aglutinan en la pantalla principal todavía aquí tenemos botones físicos tenemos botones físicos para las hadas de estacionamiento tráfico mantener lo que es el punto ciego el tema del auto hold así es anda el buen anthony saludos ahí al buen anthony activar o desactivar el freno regenerativo y los modos de manejo que es eco normal y sport ojo que si los sport tengan cuidado porque si sale como liga la vid joan plus sale como liga si da una aceleración brutal el anthony es chido me lo topo mucho aquí mandalo acá saludar al buen anthony que acá con los eventos automotrices pues vamos para acá ahora si voy a abrir el cofre aprovechando que ya estamos acá en una zona que ya lo puedo abrir nada más que soy pésimo ladrón tin marín dedo pingüe cucaramácara pues si el nebula es pésimo ladrón no encuentro donde abrirlo ahí está y si se preguntan que tenemos pues solo tenemos aquí una batería que es para todo lo que es los accesorios el aire acondicionado tenemos ahí el compresor y parte de lo que es el motor eléctrico de nuestra vid pues muchos van a decir oye pues donde se quedó el motor a gasolina mi nevo pues no aquí no hay motor a gasolina solo es lo necesario para el tema de como mencionaba el aire acondicionado los accesorios que pues requieren la batería para que funcione el radio y demás y es lo que tenemos aquí en nuestra vid yuan plus vemos que aquí está la unidad de potencia y vaya que da muy buena potencia vamos aquí a cerrar ya el cofre listo ya lo tenemos cerrado tenemos aquí la toma de el frente de la vid y vamos y vamos ahora a lo que son el tema de los costos gigzilos cuánto cuesta esta bonita vid yuan plus tiene un precio de lista desde 800 mil pesos tiene un precio de lista desde 800 mil tenemos aquí también lo que son como pueden ver las luces de cortesía orgullosamente vid design cómo has sentido ese tema del torque en nebula padrísimo y algo que me gustó y que es una curiosidad que comparte con otros eléctricos del mercado déjenme se los enseño déjenme se los enseño porque si nos vamos aquí al menú podemos personalizar nuestra vid a nuestro gusto ¿por qué? la podemos personalizar a nuestro gusto mis queridísimos gigzilos porque no sólo podemos cambiar el color de la cabina también podemos cambiar la asistencia de la dirección si nos gusta el manejo deportivo podemos hacer que la dirección se endurezca como si fuera un auto deportivo dígase no sé tenemos ahí algunos ejemplos como si fuera un un deportivo como un GTI o que también tuvimos la oportunidad de reseñarle un Kia Ford GT que su dirección era súper durísima pero te transmite esa sensación de deportividad o podemos cambiarlo a modo confort que la dirección se vuelve totalmente suave o que te transmita esta sensación deportiva y algo que me gusta no tanto el silencio yo mi queridísimo yo yo porque aquí podemos controlar como quieres que haga ruido ¿por qué? justo por las normas internacionales un motor bueno un auto eléctrico tiene que hacer ruido para que los peatones sepan que estás ahí ¿cómo controlamos eso? nos vamos a ir para acá a notificación inteligente como lo vemos aquí en pantalla notificación inteligente y aquí lo tenemos sonido estándar vamos a subirle aquí un poco el volumen para que lo puedan oír ustedes también o que se oiga como como una guitarra eso está padrísimo a mí me gustó mucho este que dice marca y aquí pueden ustedes decidir el sonido que quieran que haga su VID cuando va de 0 hasta 25 kilómetros por hora por norma internacional todos los autos eléctricos hacen ese ruido pero en VID podemos cambiarlo si quieres que suene estilo supersónico o el sonido de VID así es mi queridísimo Yoyo ¿por qué el tema del One Pedal Dry? porque con el One Pedal Dry ojo no quiere decir que estamos exentos a recargar la energía si o si mis queridísimos Geeksilos necesitamos cargarla pero el frenado regenerativo como lo van a ver aquí en pantalla que dice Hike estándar si no queremos que sea un frenado regenerativo agresivo si queremos que sea agresivo lo pasamos a Hike para recuperar un poquito más de energía con el frenado regenerativo o lo regresamos a estándar si no queremos que el One Pedal Drive sea tan agresivo mis queridísimos Geeksilos estos son temas que te tienes que acostumbrar a manejar ya lo que es un auto 100% eléctrico de que si al Nebula pues ya saben que le gusta la velocidad le gusta divertirse y aquí vamos a ver los modos de manejo Eco Sport o Normal vemos aquí que en Sport hasta se pone en rojo se pone acá de y bueno no más para que no digan que no la voy a usar ahorita en Sport mis queridísimos Geeksilos pero antes de eso pues también aquí podemos controlar el comportamiento de los espejos que se pleguen de manera automática con la alarma o sin la alarma el chasis inteligente que si queremos que se sienta como un deportivo ojo si hay que guardar las proporciones pero me gusta la sensación del manejo en el modo Sport y en modo Sport se siente muy suave la dirección eso me ha gustado bastante del comportamiento de esta bonita VID y las hadas chiquitines para el tema de las asistencias de manejo esto está genial porque no es tanto de que te exima de manejar sino que como su nombre lo dice sean esas asistencias al manejo pero también tenemos quemacoco panorámico señores quemacocos panorámico que abre hasta la plaza trasera ahora si que tenemos aquí todo lo necesario para ir a gusto mis queridísimos geeksilos y como tema de personalización como les mencionaba luces y ambiente si queremos acá un rojito intenso bueno que aquí se ve medio rosa verdad vamos aquí a tratarlo de poner en rojo a ver si latino ahí está pueden decidir ustedes los colores o que vaya cambiando de manera dinámica el color es totalmente personalizable nuestra VID Yuan Plus que también tiene una característica en la que si nosotros tenemos suficiente carga puede fungir como un cargador para otros autos o también para otros dispositivos porque si también a bordo tenemos puertos USB-C para cargar tenemos cargador inalámbrico que está aquí ubicado en esta zona y ojo pues si vamos a usar también los cargadores y demás pues vamos a perder autonomía de la batería debemos de ser bastante cuidadosos en ese aspecto de pues no quedarnos en el viaje con el tema de la batería pero pues muchos dicen ya Nebula queremos ver que tal jala en modo Sport pues vamos vamos ahorita aquí a avanzar voy a poner aquí tantito el teléfono mis queridísimos chiquitines para que ustedes observen la aceleración en modo Sport de BID Yuan Plus y vámonos y ahí es lo que les decía que no se alcanza a percibir mucho aquí en el en el live que decimos Geeksy Lost pero si se oye padre como hasta afuera esa melodía de BID hasta que ya pasa los 25 kilómetros por hora como ya se oye la fricción de las llantas del carro ya prescinde del sonido pero a menos de 25 kilómetros por hora si tenemos ese zumbido eléctrico que es personalizable en nuestra BID para que te hagas notar para que te hagas notar y así ya tengamos nosotros esa certeza de que los peatones te escuchan de que vienes a bordo de un auto eléctrico que obviamente no va a ser el mismo ruido de un auto de combustión interna es por ello la razón de ese ese zumbido o ese sonido virtual que te simula un motor pero aquí es con el audio que ya es icónico de nuestros amigos de BID y preguntas adicionales mis queridísimos Geeksy Lost donde podemos adquirir esta unidad donde podemos hacer nuestra prueba de manejo recuerden que en todos los Liverpool de la de la República Mexicana ya se encuentran las agencias BID ya por ejemplo si van a ser a un Liverpool grande como lo puede ser Galerías Insurgentes o Perisur en cualquiera de los centros Liverpool grandes van a estar algunas unidades de nuestros amigos de BID para el tema de las pruebas de manejo que no nos quedemos con esa esa inquietud de oye pero pues si solo están así en línea en Liverpool o también ya en la página de BID.com diagonal MX ya ustedes también pueden entrar a a ver el showroom virtual o agendar justo su cotización o su prueba de manejo también pueden ir así a cualquiera de las tiendas Liverpool grandes como lo mencionaba hace unos momentos y coordinar lo que es su prueba de manejo chiquitines ya pueden coordinar lo que es su prueba de manejo y ahorita aquí pues vamos a regresar a este pedacito de reforma que si se presta un poquito para que ustedes observen lo que es el tema de la aceleración de esta bonita BID Yuan Plus y hasta las direccionales son y no se ya el tradicional soy acá se oye bastante padre mis queridísimos Gixilos cuéntenme que otras dudas o inquietudes tienen acerca de lo que sería un auto eléctrico chiquitines algo que yo si les puedo transmitir y que si bien este es el segundo auto eléctrico que probamos en Gixila punto Tec y que es el primer auto eléctrico que el buen nebuloso está ahorita realizando las pruebas intensivas déjenme decirles que lo que es la infraestructura de carga en la Ciudad de México si está para llorar vamos ahorita aquí a avanzar con cuidado porque aquí el peatón tiene tiene la preferencia porque es el tema de un un cruce estilo londinense que el semáforo es tan rojo aquí el peatón tiene la preferencia pero ya saben que aquí les vale gorro ahorita pongo el himno mi queridísimo macos ahorita de aquí allá observen cómo va la aceleración 3 2 1 ya lo pudieron oír que hasta rechinaron las llantas rechinaron las llantas porque en un motor bueno no en un motor sino en un auto eléctrico la curva de torque hablando en español es la capacidad de arrastre que tiene un auto para avanzar en un auto eléctrico esa curva de torque es inexistente toda la fuerza de aceleración la tenemos desde que apenas estamos apretando el acelerador y como lo observaron ahorita que nada más le di el breve pisotón si dijo la vida y di ay jugar jugar me soltero en la correa córrele y si mi queridísimo macos lion si tenemos asistencias de frenado de emergencia que por obvias razones el nebula no las va a usar no las pienso poner a prueba pero pues si tenemos asistencia de frenado de emergencia en donde si detecta que por alguna razón no alcanza a frenar un servidor ya tenemos la posibilidad de lo que es ese frenado de emergencia que insisto el nebula no lo va a poner a prueba lo que si vamos a poner a prueba más adelante es lo que es el tema de el control de velocidad crucero adaptativo eso nos ayuda bastante sobre todo ahorita aquí en esta onda que les mencionaba del tráfico vamos a incorporarnos ahorita aquí a avenida chapultepec para que justo les enseñe lo que es el apartado de el control de velocidad crucero adaptativo chiquitines vamos aquí es de este carril al otro urba ay mamachita y aquí está lo voy a programar ahí está control de velocidad crucero adaptativo encendido y en cuanto detecte que se va a acercar al auto de enfrente va a frenar solo listo vamos aquí a volver a reactivar el control de velocidad crucero adaptativo ahí está el auto de adelante va a avanzar en automático va a avanzar la unidad VID de hecho aquí pues ya nos marca que está activo el control de velocidad crucero adaptativo a 60 kilómetros por hora desde acá podemos nosotros regular la distancia que queremos guardar de el auto ahí ya le colocamos que solo queremos que guarde menos distancia y ya una vez que avance va a avanzar en automático nuestra VID vamos a cambiarlo ahorita aquí de modo sport a eco porque no no tiene caso ahorita pisar el acelerador porque vean because tráfico because tráfico mis queridísimos geeksilos pero tenemos aquí justo lo que es este tema de las asistencias de manejo que insisto no no reemplazan que uno deba de estar atento a la conducción pero son una ayuda muy padre este tema de el control de velocidad crucero adaptativo y la sensación del manejo mi queridísimo macos es muy buena es muy buena si me preguntas acá a tu humilde servidor que pues si era muy renuente al tema de los autos eléctricos te puedo decir que esta unidad BID Plus me ha sorprendido en cuanto a lo que es su respuesta la aceleración la sensación que te transmite ya nos quedamos aquí atorados vamos a ver ahorita por donde podemos escapar mis queridísimos chiquitines porque aquí ya se hizo la pelotera ahí ya nos marca que ya en teoría puede avanzar la camioneta pero todavía la distancia que tiene no la considera segura para avanzar ahí ya colocamos que avance avanza poquito y se frenó sola se frenó sola con la distancia que tenemos si me gustaría macos pero pues ve tenemos aquí todo lo que es el tema del tráfico no avanzamos nada y en cuanto a lo que es el audio para que no digan que el Nebulas no los consiente el audio consta de ocho bocinas ocho bocinas que están muy bien posicionadas y que podemos nosotros realizar aquí lo que es el ajuste en lo que es aquí de configuración de nuestro sistema sonido y cuenta con un simulador de sonido envolvente escenario en vivo el tema del ecualizador y el ajuste de la posición de las bocinas ya esto pues ya nos da un sonido un poquito más amigable envolvente como les mencionaba hace unos momentos mis que decimos geeksilos ya de hecho aquí ya se volvió a amarrar porque ya dijo aguanta aguanta y ya de hecho aquí me pone oye no puedes avanzar frenate vean acelera tantito me pone wey espérate y se frena el audio no viene firmado mi queridísimo maco si desconozco cual sea el fabricante de las bocinas de nuestra BID pero suena bastante bien suena bastante bien si me agrada el sonido que que tiene de agencia a pesar de que no venga firmado ya sea por un AKG o cualquier otro fabricante vemos aquí y aquí ya está frenando ahí ya frenó solita es una maravilla esto de el cruise control adaptativo en el tráfico chiquitines es una maravilla esto del control de velocidad adaptativo y pues para cerrar ahorita aquí el stream porque si no aquí ya se me ve un un queridísimo policarpio que ando acá haciendo un en vivo nah estás haciendo en vivo estás haciendo en vivo mi queridísimo nebula pues vamos aquí a Android Auto y pues vamos acá a ponerlo brevemente reproduce tus jefes no me quieren en Spotify ok tus jefes no me quieren de grupo ensamble reproduciendo en Spotify bye bye ahí así porque si no ya saben que el marco su carita se pone sus moños y nos vaya a tirar el stream para qué quieren ahí están mis queridísimos geeksilos más adelante haremos un geek drive de día de la BID UN plus este es el primer acercamiento que nos gustó transmitirles mis queridísimos geeksilos y no se nos despeguen de nuestras redes sociales de lo que es Facebook Twitter Twitch Instagram TikTok así como también en threads y nuestros medios toda la parte de lifestyle en T3 Latam y desde luego todo lo top tech en Tech Radar ya aquí vamos a terminar el stream mis queridísimos geeksilos porque ya vamos a entrar aquí al túnel de insurgentes y ahí si no voy a tener señal vamos a hacer un segundo live ya de día de BID UN plus y más tomas chidoris más tomas padres como las que ustedes siempre nos piden mis queridísimos geeksilos se despide de ustedes el buen nebuloso y recuerden que hay vida más allá del game over chiquitines BID UN plus 2023 geek drive ahí estamos chiquitines abrazote